Como resultado de estas reuniones que tenemos de junta actualmente aquí en Zamorano, nuestro nuevo decano académico en Zamorano. Bueno, comencemos con dos cosas. Primero con este parque solar que se va a inaugurar en unos minutos y con la otra frase que encierra mucho análisis. Si no hay medio ambiente, no hay agricultura. Fíjense bien lo que dijo el rector de la escuela agrícola. Si no hay medio ambiente, no hay agricultura. ¿Qué nos quiso decir el rector? Nos quiso decir tantas cosas que esa frase merece que sea analizada por todos nuestros invitados. Pero déjeme entonces permitirle, rector, que me haga un rápido resumen de este parque solar de un megavatio que hoy inaugura en unos minutos. Bueno, yo voy a ceder la palabra a don Richard, pero sí le puedo decir que son tres mil paneles en una área de una hectárea produciendo casi un mega de energía que representa una tercera parte de lo que es nuestro consumo, digamos, o nuestra necesidad energética en Zamorano. Se puede imaginar que tenemos años de estar pagando por esta energía a través de ENECON. Tenemos muy buenas relaciones con ENECON, ellos apoyan con becas para hondureños, pero lo que estamos tratando de hacer, como usted lo mencionó, es no solo dar el ejemplo de energía renovable, pero en vez de estar pagando 800 mil dólares anuales, anualmente 800 mil dólares nuestra factura energética, eso se va reduciendo. Aquí lo que usted ve en esta inversión la vamos a recuperar en seis años porque anualmente el ahorro va a ser entre ya casi 200 mil dólares anualmente el ahorro por la energía que se va a producir a través de lo que es la energía del sol. Bueno, pues entonces la palabra para don Richard, para que nos hable un poquito más de este parque solar de un megavatio que se inaugura más adelante. Muchas gracias, mucho gusto, buenos días. Sí, el parque es como nosotros internacional, 3 mil paneles de la China, un sistema de ranking para montaje de España y inversores de Alemania. Y por supuesto, yo como alemán, energía solar y toda la energía renovable es una cosa que los alemanes lo han tocado mucho y están en eso. Y creo que ustedes están viendo actualmente cómo se ve la cosa, una hectárea y tenemos el sol trabajando, trabajando para que nuestro medio ambiente no esté afectado afectado por residuos de producir energía de otra fuente. Y creo que eso es la manera de ir. Y espero que podamos seguir trabajando en eso cuando tal vez con los cambios en la regulación en Honduras es más favorable de hacer esas cosas para gente que no tienen un private power agreement con la N o alguna cosa así, sino para generar para uso propio. ¿Masificar estos proyectos en pequeño para las familias hondureñas? Correcto. Con un sistema que se llama el net metering, donde usted tiene algunos paneles en el techo y cuando genera durante el día está usando eso y el exceso se va a la red y en la noche cuando no hay sol, entonces usted saca de la red la energía como una batería prácticamente usa su propia energía. Hay unos proyectos en el país, pero muy pocos en el Atlántico. Yo los he visto. De energía solar también en el sur. Hay unos proyectos enormes. Hay un proyecto grandísimo. Es más grande de América Latina, por cierto. Y creo que es importante destacar, agregar algo que esta inversión, si la logramos recuperar en seis años, la garantía de los paneles son de 25 años. Entonces se va mejorando la tecnología. Se va haciendo más económica la inversión en esta tecnología y con 25 años de garantías, entonces podemos decir que después de los primeros seis años, lo demás es ganancia, ¿no? Y lo otro es la concienciación que hace la Escuela Agrícola Panamericana de El Zamorano en todos los alumnos que aquí estudian de diversas nacionalidades. Aquí está don Carlos Mesa, colombiano. Es un ejemplo de una persona que vino de Colombia en el año 65 para graduarse después en 67. Y un ejemplo de este impacto que Zamorano tiene más allá de las fronteras de Honduras. Bueno, es el momento de don Carlos. Muy buenos días, Renato, y toda la audiencia. Un día como hoy para nosotros es de mucho significado porque la inauguración de este parque solar tiene implicaciones no solamente educativas, ambientales, sino también de motivación para muchas personas para que consideren algo que ha estado en el ambiente como una posibilidad, pero que hoy es una realidad. En la medida en que esta tecnología se ha venido desarrollando, hoy tenemos unos costos que son asequibles, proyectos que pueden ser financiables y que van con este ejemplo que se muestra hoy a estimular que esa tecnología que ya está cada vez más disponible se vuelva mucho más popular y el impacto sobre el ambiente va a ser definitivamente muy significativo. Fíjense que me voy a salir por unos segunditos del tema, pero cuando escucho a don Carlos me pregunto qué emociones, qué sentimientos, qué recuerdos se le vienen cuando él es estudiante de 1967 de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Renato, le voy a contar, porque me lo ha contado, cuando nosotros venimos manejando por Uyuca, estamos viendo, no chocar, no, ya las... Él empieza su corazón, desde allá Uyuca, dice, empieza su corazón. Me imagino. Es algo muy especial, Renato, porque yo vengo a Zamorano en mi función de fiduciario dos, tres veces al año y la emoción que describe Jeff es exactamente la misma todas las veces. Cuando uno se acerca a Zamorano y ve el valle desde Uyuca, desde la carretera, a uno se le ensancha el pecho y el corazón empieza a latir más fuerte. Porque hay una unión emocional, de compromiso con Zamorano que trasciende a través de todos los años y que va más allá de lo que es la relación simplemente con un instituto o con una institución educativa. es mucho más allá, es una pequeña patria que uno tiene en el corazón cuando uno viene a Zamorano. Zamorano es de todos los Zamoranos en nuestro corazón. Eso explica el por qué la unión y los vínculos que uno forma con sus compañeros y con la institución es algo que va durante toda la vida acompañándonos. Yo me imagino y en el 67 creo que apenas era una tercera parte de lo que es hoy la escuela. Para darte un dato, solamente éramos en ese entonces 185 estudiantes, hoy son 1.300. Imagínese, imagínese, más del mil por ciento. Y saben una cosa también cuando Manlio Ceroni me dijo, fíjate que ella es la presidenta del Zamorano, ¿quién le digo? Ella me dice, ¿quién es ella? Le digo. La bisnieta de Samuel Semurray, ¿cómo le digo? Porque uno en Honduras creció en su primaria formándose con historias de Samuel Semurray. Y me dicen, ella es la bisnieta. No te creo, le digo. Sí, hombre, qué emoción tenerla aquí en el programa también. Señora Alison Stone, ya lo dijo el rector. Ella nació en San José, es hija de los señores Samuel Stone Semurray y Aide Terán de Stone, bisnieta del fundador de Zamorano, Samuel Semurray. Admito, soy un privilegiado de conocerla personalmente. Posee una maestría y un doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Estados Unidos. Bienvenida. Gracias, Renato, por tenernos a todos aquí y venir a demostrar lo que hace Zamorano para la protección del medio ambiente. Es un compromiso que tiene la Junta de Fiduciarios de convertir el campus verde totalmente y de poder enseñarle a nuestros estudiantes, pero también compartir esta tecnología con las comunidades aledañas y más allá de las fronteras de Honduras, porque nuestros estudiantes regresan a sus países y la comparten allá también. Así es que muchísimas gracias por tenernos en su programa. Muchas gracias. Y no me puedo olvidar de la frase del rector, sin medio ambiente no hay agricultura. Para que nos explique qué quiso decir el rector, tengo a don Luis Fernando Osorio, el doctor Osorio, académico de Zamorano, con un doctorado en ciencias y tecnología de alimentos. Buenos días, Renato. Bienvenido a todo el pueblo hondureño a su casa, Zamorano. Primero me gustaría enfatizar que como hondureño es una satisfacción trabajar en Zamorano y ser graduado de Zamorano y que los hondureños nos debemos de sentir orgullosos de que Zamorano esté en Honduras y entender que la inversión internacional que se hace en esta institución para beneficio de todos los pueblos de Latinoamérica podemos decir que está acá en Honduras. Definitivamente el acercamiento a la agricultura que tiene Zamorano es un acercamiento holístico donde no solo vemos la parte de explotación de la tierra, explotación animal, sino también que tenemos que hacerlo de una manera responsable para que esa explotación no dañe el ambiente y que podamos tener agricultura a futuro. La Escuela Agricultura Panamericana se da cuenta de esto hace varios años y fundó un departamento que se llama Ambiente y Desarrollo Socioeconómico y sabíamos que esto iba a ser algo de futuro, algo que no es una moda, es una tendencia que va para futuro y hemos decidido invertir fuertemente en esta área. De hecho, un 20, 22% de los estudiantes que se gradúan de esta institución se gradúan del Departamento de Ambiente y Desarrollo Socioeconómico, lo que demuestra que ellos están también conscientes de que hay mucho trabajo que hacer y muchos lugares donde pueden contribuir en Honduras y en otros países. Muchas gracias, doctor. Miren cómo son las cosas. En el año 1967, ¿quién iba a soñar que cinco décadas después íbamos a tener un parque solar aquí y en este sitio de un mega con una inversión de 1, 2, 1.5 millones de dólares? ¿Qué iba a soñar yo que esta transmisión se iba a hacer hoy sin satélite, sin microondas? En 1967, alguien en ese año me podía preguntar, ¿y cómo vas a hacer una transmisión de televisión, buen audio, buen video, sin satélite y sin microondas? ¿Qué nos íbamos a preguntar en el año 1967? Y hoy, fíjense que la transmisión la hacemos sin satélite, sin microondas y a nuestras espaldas un parque solar. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? ¿Cómo ha evolucionado la tecnología? Pues hay que utilizar esa tecnología para el bien, para producir, para generar riqueza, para darle calidad de vida a la gente, para cuidar nuestro planeta. Así se resume todo, rector. Renato, vivimos definitivamente en una época de innovación. Tenemos muchos zamorranos, al igual que otros científicos de otras universidades, líderes en este tema de innovación en el sector agrícola. Pero lo que yo quisiera es que tal vez don Richard nos platicara un poquito también de otras oportunidades de generar energía que no es solo solar. Porque hace poquito recibimos, hemos estado en reuniones, no solo con el gobierno, pero vemos que hay una alianza linda entre sector privado, gobierno, a través de COEP, el plan 2020, hemos hablado con Jesús Canahuate. Jesús nos mandó un video de lo que están haciendo en la zona de San Pedro Sula, Choloma, generando energía. Y creo que de inmediato mandé el video a Richard. Y Richard nos puede comentar un poco porque él está soñando que aquí en Zamorano debemos también tener otros sistemas, por lo que usted decía. Esto no es solo generando energía, sino generando conciencia, educación, investigación sobre temas tan importantes. Richard. Mire la visión del rector. Ni siquiera ha echado a andar este proyecto de energía solar y ya está pensando en otro proyecto de energía que no sea solar. Esto es así. Don Richard. Bueno, por supuesto, ahí es el gran tema de biomasa en general. Podría ser de madera, podría ser de otras cosas, gases que se pueden extraer, de las cosas que dejan los animales atrás. Y entonces hay mucha oportunidad para realmente moverse. Para mí siempre es impresionante llegando al aeropuerto de Tocantin, también saliendo arriba de las montañas en el avión, viendo los eólicos que ahí están generando. O la parte sur, sí. Entonces se puede ver que el país está cambiando. Está en un rumbo hacia el futuro. Pero también pequeñas cosas estamos haciendo cambios acá. Hemos decidido de ir a un campus que está libre de botellas de plástico o de agua. Estamos viendo realmente qué podemos hacer también de reducir toda la basura que estamos generando. Y creo que todo el mundo sabe, cada día cuando uno llega con la gran bolsa de basura de la casa, cuánto residuo de las compras y de las otras cosas hay. Y mucho en plástico que por cientos ni millones de años va a estar ahí en los supuestos sanitarios depósitos tratándose de liberarnos de eso, con muchas cosas que son altamente venenosas. Y también vale la pena recalcar el trabajo que hacemos en el valle, en las microcuencas, tratando de preservar las fuentes de agua como son el Uyuca, como son Santa Inés, que eso aparte de beneficiar a Zamorano también beneficia a las zonas aledañas. Y de esa manera llevamos desarrollo, llevamos agua a toda la gente que también lo necesita. Ese es uno de los grandes retos, de los enormes desafíos que tiene el país, concienciar a la gente para que no bote plásticos. Es decir, yo debo admitirlo ante ustedes hoy. Tomo un bus, tomo mi vehículo desde Tegucigalpa hasta Tacholuteca y me quedo negativamente impresionado de la cantidad de botellones de plástico que la gente bota a la orilla de la carretera. Sinceramente, me da un profundo pesar para que se grade una botellita de esas. Tiene que pasar 300 años. Imagínense cuánto daño le estamos haciendo al planeta. Y yo creo que ahí tiene la escuela un tremendo reto con Honduras. Pero también las leyes, Renato, porque en otros países el hecho de ensuciar la calle tiene una multa y es una multa personal. O sea que eso también tiene que ver con legislación. Y si una autoridad ve a una persona ensuciando la calle, hay sanciones por eso en otros países. Y por eso es que otros países se mantienen limpios y cuidan el ambiente. Yo anhelo el día, anhelo el día de ver un agente de tránsito, de ver una autoridad del estado de Honduras, pidiéndole al conductor de un autobús del transporte urbano e interurbano, parece que se suba al autobús la autoridad e identifique quién botelló, quién botó, perdón, por la ventana del vehículo una botella plástica. Quién la lanzó a la calle, quién la lanzó a la carretera. Que la baje y en el marco legal decirle, mire, esto dice la ley, los irresponsables que boten botellas plásticas o cualquier desecho que perjudique el planeta deben pagar dos mil empiras y esto más. Si nos volvemos un poquito más rigurosos, deben hacer servicio social, recogiendo durante dos días toda la basura, todo el plástico que la gente bota en tres cuadras a la redonda, rector. Anhelo ver ese día. Y bien, Renato, si el contenido de esta bolsa plástica o la botella plástica fue agua, bien. El problema es, también hay que hacer conciencia, porque yo he utilizado la frase, el suicidio del ser humano. No sé por qué, pero estamos consumiendo cosas que nos hacen daño, nos afectan la salud. La salud, ¿cuántos hondureños de los ocho millones padecen de diabetes hoy en día? ¿Y por qué? Porque seguimos comprando, bebiendo, consumiendo productos que nos hacen daño, nosotros mismos. Por eso digo que es casi el suicidio. Entonces, es el impacto ambiental, es el impacto en la salud de uno y este es parte de lo que es un centro educativo, la academia, tiene que apoyar con investigación, tiene que, a través de la educación, la conciencia, como dijo el decano, la vinculación con la sociedad en general. Y cuando hablamos de la investigación, yo he visto aquí tesis de nuestros estudiantes, donde ellos están utilizando productos naturales para fabricar como un plástico natural o sintético, no sé cómo lo quieres ver, biodigradable. Estudiantes haciendo eso aquí durante su cuarto año de estudios. Muchas gracias, rector, muchas gracias a todos. Tengo que ir a una pausa comercial, no crean que el programa termina, falta todavía mucho tiempo para que lo terminemos. Y yo sé que esto que vemos atrás de nosotros, estos paneles solares y la temática del medio ambiente, de cuidar nuestro planeta, nos está haciendo reflexionar sobre situaciones extremas y peligrosas, producto de hábitos y costumbres, falta de información, falta de formación y falta de concienciación de nuestra gente. Yo creo que este programa, más allá de los paneles, debe servir justamente para elevar nuestro reclamo y alerta a una mejor conducta, a mejores hábitos de nosotros, cuidando estos más de 112 mil kilómetros cuadrados de territorio donde vivimos. Porque si cada quien hace lo suyo en el territorio donde ha nacido, yo estoy seguro que podemos revertir esta autodestrucción a la que llevamos al planeta. Estamos en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, donde hoy se inaugura el primer parque solar universitario de América Latina, porque los hay en otras universidades, pero son miniaturas. Cuando hablamos de un parque, y no estamos demeritando, solo estamos ensalzando lo que tiene nuestro Zamorano. Aquí estamos hablando de un parque de un mega con una inversión de cerca de 1.5 millones de dólares, de más de 30 millones de limpiadas. Es una gran inversión. Y me pregunto, ¿por qué no hacen un parque donde generen toda la energía que necesitan? Bueno, son elucubraciones que hago. Ya más adelante el rector y los panelistas me van a explicar. Volveremos después de estos mensajes comerciales. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a AFP Atlántida, líder en pensiones y cesantías. Soy Alejandro Sauceda, conductor del taxi número 10, y el número 10 del equipo. Es casi mediodía para nosotros, Renato, porque en Zamorano nos levantamos a las 5 de la mañana. No sé la hora que esté en la pantalla, porque tengo solo un plasma aquí con la señal en directo, no tengo televisión abierta aquí, pero bueno, seguimos. Estamos en directo y en unos minutos van a escuchar ustedes testimonios de los estudiantes de la escuela sobre este proyecto y sobre toda esa formación y cultura medioambiental que aquí se le está transmitiendo, para que la lleven a sus países. De eso se trata. No solo de ser capaz de autoabastecerse con la energía renovable aquí en el Zamorano, sino que estos jóvenes vayan al Ecuador, vayan a la Dominicana, por nuestro territorio, vayan a Panamá y a todos los países donde hay estudiantes zamoranos transmitiendo esta información. Y si en algún momento llegan a ser funcionarios y tomar decisiones, que sepan cómo se les formó aquí para cuidar nuestro planeta. Antes de presentar a los estudiantes y de hacer un brindis para inaugurar nosotros y compartirlo con ustedes, este parque solar de un megavatio que hoy se va a inaugurar, vamos con Jennifer Girón Montoya en nuestros estudios, que va a leer los mensajes, las preguntas que el público está haciendo a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Así que Jennifer, te escuchamos con atención. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Renato. Los saludo a usted y a todas las personas que lo acompañan ahí en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Les comento que queremos que usted participe en las redes sociales de Frente a Frente HN, nos encuentra en Facebook y en Twitter comentando el siguiente tema. Zamorano inaugura el primer parque solar universitario de América Latina. No cabe duda que esta es una noticia positiva y además el impacto que tendrá en el ambiente será bastante grande. Bueno, esa es mi opinión, pero queremos saber qué opina usted y lo puede hacer a través de las redes sociales, Frente a Frente HN o envía un mensaje al 4538 de Interacel. Por los momentos voy a leer algunos de los comentarios que ya nos han llegado a las redes. En Facebook, Víctor Zavala dice, ¿Qué excelente lo que el Zamorano está implementando? Esto ayudará al medio ambiente y al desarrollo del país. Otro usuario, excelente lo que está haciendo Zamorano. Nosotros tenemos una escuelita en la ceiba y hay días, quiero saber con quiénes puedo investigar sobre paneles solares. También anhelo el día que empiecen a multar a la gente que bota basura en la calle, especialmente de los buses. Honduras es pobre, pero no significa que tenemos que ser puercos. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan. Síganos escribiendo a nuestras redes sociales y continuamos con Renato Álvarez en el Zamorano. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias. Te sugiero, me llegó un poquito saturado la transmisión de esos mensajes y me los puedes enviar a mi WhatsApp, sobre todo las consultas para trasladárselas a los panelistas. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hacemos un brindis nosotros? Hacemos un brindis, porque vale la pena brindar por este proyecto que hoy es una realidad, rector. Renato, yo creo que queremos enfatizar lo que se ha mencionado. Estamos hablando finalmente de conciencia. La tecnología está, la información está, pero cada quien, cada quien de nosotros, sea empresario, sea político, sea maestro, sea ama de casa, joven, ciudadano, sea lo que sea, finalmente la decisión está en nuestras manos. Y me encanta, me encanta el testimonio que escuché el martes en un foro de Utsán, donde la primera dama se despertó un día y dijo, yo voy a cambiar mi forma de vivir, voy a comer más sano, voy a tomar cosas más saludables, voy a hacer más ejercicio. Y eso, esta decisión, esta conciencia le ha cambiado a ella su estilo de vida y su vida. Y esos son estos testimonios, estas decisiones que tenemos que tomar nosotros individualmente y luego en comunidad para lograr cambios positivos en nuestra sociedad. Yo no sé, rector, si usted insiste con eso de mejorar nuestros hábitos alimenticios, porque me está viendo a mí y algún mensaje subliminal me está transmitiendo. Si es así, dígamelo personalmente. Sencillamente, Renato, cambiamos, le voy a regalar mi bicicleta, en cambio por su Rolls Royce o no sé qué maneja. Muy bien, rector. Miren que el rector insiste porque el cuidar nuestro planeta implica cuidar el mejor activo que tiene nuestro planeta. ¿Cuál es el mejor activo que tiene nuestro planeta, don Carlos? ¿No somos nosotros acaso? Nuestra propia salud. Así es. Así es. Muy bien. ¿Está bien? Está bien, rector. Tiene permiso para hablar de esta temática, si quiere, en la próxima hora y media. Hay que enfatizar y enfocar en lo positivo. Honduras, aquí tenemos varios extranjeros y cuando vienen a Honduras, hablan maravillas de este país. Sí, es cierto. Entonces, eso es algo que tenemos, y yo hablo casi como hondureño, tenemos que aprender nosotros de enfocarnos en las oportunidades, la parte positiva que tenemos como país, sociedad, región. Mire, ese es un puntito fundamental. ¿Cómo los extranjeros valoran el potencial que tiene nuestro país? Y cómo nosotros, viviendo en el país, habiendo nacido en el país, no miramos esa gran riqueza que tenemos y trabajar para aprovecharla. Así que me gustaría un testimonio de doña Allison, de don Carlos, de don Richard, sobre esta partecita a la que se ha referido el rector. Señor, ¿qué ven en Honduras? Cuando vienen al país, ¿qué ven? ¿Cómo nos ven? Más allá de los problemas que tenemos con nuestras instituciones, con nuestra democracia. En América Latina no hay democracia perfecta. Más allá de eso, ¿qué ven en Honduras? Comienzo con don Richard. Bueno, después de Zamorano, que es número uno, es para mí, si soy de vela y tengo un velero en Guatemala, me voy a las Islas de la Bahía. Y eso es un tesoro que tienen en este país que es fascinante y una cosa muy, muy especial. Don Richard Boswinke, que es de origen alemán, vive en Guatemala y es fiduciario muy comprometido con temas de ambiente, agua, energía renovable. Y usted, don Carlos Mesa, como estudiante de 1967 del Zamorano, ¿qué más ve en Honduras después del Zamorano? Renato, una cosa que es muy importante es la hospitalidad y la cortesía con la que he sido tratado siempre cuando vengo a Honduras. Y eso que es un valor fundamental de la cultura hondureña es algo que hay que resaltar y que hay que agradecer a nosotros como extranjeros que nos sentimos tan acogidos cada vez que llegamos acá. Y la bisnieta de don Samuel Semurray. Bueno, Honduras le ha dado mucho a la familia y por eso la idea de crear Zamorano para dar de vuelta. Pero también, bueno, la naturaleza en Honduras. Yo vivo en El Salvador, país chiquito, que desafortunadamente sufre de mucha deforestación. Entonces, es lindísimo venir aquí y ver todos los pinares y toda la naturaleza que tienen. Y como Carlos, la gente aquí siempre ha sido magnífica, muy hospitalaria, muy cariñosa. Y eso lo agradece uno como extranjero. Y que no nos pase esa deforestación de El Salvador, que no nos pase la deforestación de Haití. Mire ese gorgojo de pino cuánto daño nos ha dejado, que eso es lamentable. Los fiduciarios tuvieron la oportunidad de pasar por lo que es el laboratorio de entomología. Estamos trabajando en este tema del gorgojo, buscando lo que es un predador natural para enfrentar este problema del gorgojo. Estamos tanto con un entomólogo como la persona que maneja el control biológico en Zamorano y conjuntamente con el gobierno, las otras autoridades queremos y definitivamente comprometidos con enfrentar esta problemática. Cada uno de mis panelistas hará un brindis por este proyecto de energía renovable que hoy inaugurará la Escuela Agrícola Panamericana de El Zamorano. Y que me permite aquí en público hacer una preinauguración y brindar por el proyecto para que ustedes sean partícipes también de la alegría que hoy invade a todos los estudiantes, a todos los exalumnos, a los fiduciarios, a todos los que están vinculados a la Escuela Agrícola y a todo el país. Bien lo dijo alguien en el grupo, para Honduras es un orgullo. Usted lo dijo, doctor, tener al Zamorano en nuestro país. Así que el brindis será de unos 45 segundos por cada uno. Comienzo con el doctor Luis Fernando Osorio, decano académico del Zamorano. Un brindis porque este sea el comienzo de una etapa nueva para Zamorano, para Honduras, para Latinoamérica, donde una universidad da el ejemplo de cómo convivir con el ambiente, cómo cuidar el ambiente, que un día Zamorano llegue a ser 100% libre de energía eléctrica y podamos ser autosostenibles y que podamos ayudar al pueblo hondureño a salir adelante y a tener iniciativas de cómo desarrollar energía limpia. Por eso brindamos. Doctor, don Richard. Bueno, yo siento que el medio ambiente es que agradecemos nuestra vida. Nosotros necesitamos el medio ambiente, pero tal vez la naturaleza no necesita al humano. Entonces, queremos, creo que tenemos que pedir a nuestro medio ambiente, a nuestro mundo, que nos siempre reciba bien y nos cuida en nuestra casa. Es verde, del partido verde. Es de partido verde, que yo dije que somos el principal activo del planeta. Pero don Richard dice, yo creo que el planeta puede vivir sin nosotros los seres humanos. Rector, un brindis por el proyecto y por el medio ambiente y por el Zamorano. Renato, primero que estamos, el brindis es con un vino de nuez de marañón. Un cultivo que crece en lo que es el sur, la parte más seca de Honduras. Estamos haciendo, verdad, aquí la alianza, si quiere, con lo que es el problema del cambio climático, pero nuevamente la oportunidad que representan cultivos como lo que es el marañón. Quiero aprovechar, además, no solo agradecerte a ti, Renato, por su presencia aquí, a don Rafael Ferrari, que también ha apoyado con esta iniciativa, y todo su equipo en Televicentro. Muchas gracias, Renato. Le quiero decir algo, Rector, que siempre que usted habla con don Rafael Ferrari, él me llama o nos visita a mis compañeros de TN5 en la noche y me dice, hay que hacer programas masivos, recurrentes, permanentes sobre medio ambiente, dice. Estamos dañando al medio ambiente, Renato, dice. No podemos seguir así. Así que yo espero que lo visite más, para que ese mensaje me llegue a mí más seguido. Y no es que desconozco, no es que soy insensible, pero, ¿qué cosas? Toda esa cotidianeidad política nos absorbe que nos olvidamos de lo más importante, que es nuestro medio ambiente. Y que un programa, que ya lo habíamos hablado, Renato, con nuestros estudiantes del Corredor Seco, en su lugar, ¿verdad?, de vivir, hacerlo allá en el occidente, donde podemos enfocar en la problemática en sus comunidades. Muy bien, Rector, su brindito, Carlos. Yo quiero partir de un lenguaje absolutamente positivo, porque mi visión es optimista. Esto que hoy estamos inaugurando es un acto de fe y de confianza en el futuro. En el futuro, no solamente de todos nuestros países, sino particularmente en el futuro de Honduras y de Zamorano, por supuesto. Y quiero hacer referencia, para terminar, a cómo comienza un verso de un famoso poeta colombiano, que se llamaba, con su seudónimo, que era Porfirio Barba Jacob, que vivió muchos años en Honduras. Y ese verso comienza diciendo, Eso significa que es que los pinares de Honduras, el medio ambiente de Honduras, es un motivo, un inspirador de lo que debemos hacer hacia el futuro. Entonces, por eso va mi brindis. En un pinar de Honduras, vigoricé mi aliento. Brindamos por esa frase y por internalizar esa frase. Salud, don Carlos. Señora Allison, su brindis. Mi brindis viene de mi parte de mamá y de educadora de formación. Y lo que quiero es que este tipo de proyectos, que se discutan, que se hablen, y por eso tan importante es su programa, Renato, para que todos los padres de familia conozcan lo que se puede hacer para proteger al medio ambiente y den el ejemplo con sus hijos y se hable de esto y se discutan las familias para que las generaciones futuras puedan seguirlo cuidando. Brindamos por la educación ambiental de la generación presente y la futura de Honduras. Salud. Muy bien. Salud. Salud. Es momento de la pausa comercial. Después de ella, estudiantes de la Escuela Agrícola Panamericano del Samorano comparten también su visión del futuro y cómo ese futuro nos puede deparar mejor calidad, porque de eso se trata. Vivir en un ambiente de temperaturas extremas. Si no es que hace mucho frío, hace mucho calor. Si es que no llueve, es que tenemos los ríos desbordados. Vivir así, como dice aquel cantante español, es vivir así es morir de amortes. Algo así que me ha inspirado con esa frase. Repítanme esa frase del poeta colombiano. En un pinar de Honduras vigoricéme aliento. Me voy con esa frase a la pausa comercial repitiéndola. En un pinar de Honduras vigoricéme aliento. Para que esa frase sea vigente siempre hay que cuidar los bosques, hay que cuidar el medio ambiente de nuestra patria. Regresamos. 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 ¡Gracias! Gracias por enviarnos sus comentarios a las redes sociales y le comento a Renato y a los invitados que tenemos muchos comentarios positivos felicitando a la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano sobre esta iniciativa. Voy a leer algunos mensajes en Facebook. Wendy Patricia dice, debería obligarse a las empresas de transporte público a que antes de comenzar sus itinerarios de viaje, se concientice a los usuarios para evitar que tiren basura por las ventanillas. Felicidades a Zamorano por sus proyectos pioneros en protección al medio ambiente. Diana Melisa, excelente iniciativa, felicidades. Amo mi patria, en Honduras tenemos muchas cosas buenas de las cuales debemos sentirnos orgullosos y la Escuela Agrícola de Zamorano es una de ellas. Dios bendiga a Honduras. Lourdes Ochoa, admirable y excelente proyecto. Creo que imitar a personas extranjeras con una mentalidad, con un profesionalismo, en fin, quedarían cortas mis palabras. Aprendamos a enfocarnos en nuestras riquezas y no en temas y acciones que son banales. Estas personas hablan poco y hacen mucho. Felicidades y Dios les bendiga. Carlos Williams, se le felicita a toda la junta fiduciaria de Zamorano y en especial a su rector por su futuro, un futurista al frente de nuestra alma mater. Los veo desde Suiza. Yamile Fernández, es excelente, que implementen proyectos que ayuden a la prosperidad del país sin dañar nuestro ambiente. Se pide a las autoridades de San Pedro Sula que hagan algo por el ambiente de esta ciudad respecto a la basura. Tan bonita ciudad, pero llena de basura. Flor de María, yo solamente quiero entrar a esa universidad, que me brinden esa oportunidad, ya que por un punto no pude entrar, por favor. Felicidades por este nuevo proyecto. Esos son algunos de los comentarios que nos envían nuestros usuarios a las redes sociales de Frente a Frente. Continuamos con Renato en el Zamorano. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jennifer Girón Montoya. Tengo un grupo de estudiantes de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano en este momento y voy a dejar a la doctora Laura Suazo que es la directora del Departamento de Ambiente y Desarrollo para que nos lo presente. La doctora Laura Suazo que está aquí a mi derecha, es hondureña, es ingeniera agrónoma de Zamorano con una maestría en Educación Agrícola de la Universidad Estatal de Luisiana y un PHD en Educación y Desarrollo de la Universidad de Cornell. Enfoque en Adaptación al Cambio Climático, la Gestión Ambiental, Agroecología y Finca Humana. Trabaja en desarrollo de modelos de intervención regional que inician en el bienestar humano de comunidades desde el agroambiental y socioeconómico. Doctora, es la tercera vez, cuarta vez que tengo el privilegio de compartir con ella sobre estos temas. Bienvenida de nuevo. Buenos días. Muchas gracias, Renato. El privilegio es mutuo. Muchas gracias por permitirnos compartir con el pueblo hondureño y con la audiencia que nos escucha. En todo el mundo voy a decir un mensaje ambiental, un mensaje de desarrollo desde una universidad que tiene como enfoque el aprendizaje basado en la práctica y la búsqueda de soluciones continuas a problemas de desarrollo. En esta mañana me acompaña la doctora Victoria Cortés, quien es una, vamos a decir, una joya hondureña, una profesional que trabaja con nosotros como docente y directora del Centro Zamorano de Energías Renovables. Es graduada de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con una maestría en Ingeniería Ambiental de Politécnico de Monterrey y también un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Madrid. Entonces, de alguna manera estamos representando a un cuerpo de docentes de un equipo de la carrera de Ambiente y Desarrollo conformado por 12 profesionales entre hondureños y de otras nacionalidades que abordamos diferentes áreas. Aparte de nosotras, pues tenemos el privilegio de estar esta mañana con tres estudiantes. Son tres estudiantes de la carrera de Ambiente y Desarrollo y están aquí porque cada uno de ellos representa, de alguna manera, una tecnología de las cuales se aprenden, se desarrolla, se investiga y, como dije antes, se buscan soluciones prácticas a esa temática. Ronnie Chacón, Ronnie Chacón, lo están viendo aquí a Ronnie Chacón, estudiante hondureño de tercer año, validación de estudios de factibilidad frente al desempeño técnico del Parque Solar de Zamorano. Bienvenido, buenos días, es un placer tenerte, ya vamos a hacerte las consultas. Luego tenemos a María José Oviedo, estudiante salvadoreña, está en el extremo izquierdo. Es estudiante de El Salvador, tercer año, investiga sobre el análisis del impacto de la fertilización química en residuos del aprovechamiento energético de penicíturum. Así es, así se pronuncia, ¿verdad? Penicétum purpurum. Penicétum. Ok, muy bien, María José, bienvenida también. Es un placer tenerte aquí en Frente a Frente. Y no podemos dejar de presentar también a Andrea Albornoz, es estudiante hondureña, investigando sobre medición de huella de carbono en café en Cooperativa de Honduras. Así es, así que por favor, usted indúzcame a las preguntas prioritarias y torales con la doctora Victoria Cortés y con los estudiantes. Sí, tal vez para comenzar y hacer una presentación, vamos a decir un poquito de lo que tenemos de la oferta académica nuestra, como hemos hablado anteriormente, pues es una ingeniería en ambiente y desarrollo que prácticamente tiene al centro lo que es el desarrollo económico local. Es el reto más grande de todos los países en el mundo. Y alrededor nosotros usamos la ingeniería ambiental para encontrar esas soluciones prácticas y dentro de esas temáticas. Entonces, nosotros nos enfocamos, por supuesto, en energía renovable, que es el tema que nos reúne hoy, pero aparte de eso, pues el tema de agua, tanto en calidad como en producción de agua, la biodiversidad, que es tan importante, el manejo adecuado de los recursos naturales, de los recursos forestales, los sistemas de información geográfica, el desarrollo turístico desde un enfoque ecológico, la microbiología ambiental y biotecnología ambiental que también necesitamos crecer. Desde la parte de energía renovable, es un orgullo para nosotros contar y presentar a ustedes y al mundo un parque solar que entendemos que es el primer parque solar de la producción, de la dimensión de un mega de producción en Latinoamérica. Y eso, junto a todo un plan de gestión ambiental para la universidad que busca producción limpia, buscamos cómo enseñar en nuestros estudiantes y futuros profesionales y empresarios, principalmente de países de América Latina, que la agricultura está dando un giro y es una agricultura más limpia, más orgánica, climáticamente inteligente, y que aparte de eso, está directamente relacionada con el desarrollo de nueva tecnología y aparte abriendo nuevos mercados y aumentar la producción para alimentar todo ese reto tan grande que tenemos de aumento de la población que nos viene. Entonces, para comenzar, pues quisiera pedirle a mi colega Victoria que nos cuente un poquito de la bondad de tener este parque para que luego los jóvenes nos cuenten qué es lo que van a estudiar en sus investigaciones, en qué es que ustedes se concentran, aparte de lo que estudian, realizan una tesis, una investigación, siguiendo todo un método científico y que también se caracterice por ser investigaciones aplicadas. Y yo le ayudo, doctora Laura Suazo. Doctora Victoria Cortés, sí es el planteamiento que le voy a hacer, así se lo hago un minuto para su respuesta. El ejercicio es que usted solo va a tener una oportunidad para enviar un mensaje a Honduras y al mundo. Solo una oportunidad tendrá, es el ejercicio, en los próximos 55 minutos. Y usted tiene que aprovechar al máximo esa oportunidad, partiendo de una premisa. La premisa es ese parque solar que tenemos a nuestras espaldas, que genera o generará un megavatio de energía. Con el sol que tenemos en este momento, cuando son las 8.05, ¿sabe cuánto está generando de kilovatios este parque ya? Me dijo don Richard, el alemán. ¿Sabe cuánto está generando ya? ¿Cuánto es un megavatio? ¿Cuánto es un megavatio? No, 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 por eso. ¿Cuánto es un megavatio? ¿Cuántos kilos son? ¿Cuántos kilovatios es un megavatio? Son mil. Está generando mil, ¿verdad? Sí. Está generando 500 kilovatios en este momento, esta planta de energía solar que tenemos aquí, ya, incluidos los paneles. 500 kilovatios está generando a esta hora cuando son las 8.05. Entonces, la respuesta es, solo tendrá una oportunidad, tiene que enviar un mensaje oportuno, toral, básico a Honduras, partiendo de este proyecto de energía renovable. ¿Cuál sería entonces ese mensaje? Bueno, muchísimas gracias y es un placer estar aquí con usted nuevamente, Renato. Definitivamente las energías renovables vienen a ocupar un papel importante en esta generación. ¿Por qué? Porque estas tecnologías son la respuesta a una medida de mitigación de toda la problemática de cambio climático. Nosotros podemos tener un proceso de mitigación mediante reducción de emisiones. Toda nuestra generación de energía y nuestro modelo de generación de energía ha sido fundamentado específicamente en la explotación de residuos fósiles y de combustibles fósiles. Y este tipo de explotación lo que está provocando es un desbalance en todo lo que es nuestro entorno y en todo lo que es nuestro equilibrio ambiental. Para empezar a migrar a esta nueva tecnología que va a venir a reducir y a eliminar todo lo que es las emisiones de carbono en lo que es nuestra atmósfera, necesitamos de tecnologías limpias y definitivamente el parque solar es un ejemplo de estas. ¿Por qué? Porque este megavatio, a diferencia de un megavatio, por ejemplo, que está generado por carbón o por combustibles fósiles, tiene una emisión de cero toneladas de carbono por cada kilowatt hora que nosotros estamos generando. Y de esa forma nosotros contribuimos a la mitigación del cambio climático a nivel mundial. Nosotros a nivel de Zamorano, con esto estamos, con esta primera fase de lo que es el parque solar, estamos cubriendo, como lo dijimos en la fase anterior, un 30% de nuestro consumo energético. Sin embargo, estamos también cubriendo nuestra siguiente demanda con nuevos proyectos de energía renovable, que al mismo tiempo que el parque solar están también reduciendo todo lo que es el impacto en la generación de emisiones. ¿Por qué es importante esto en una universidad? ¿Y por qué es importante esto dentro de lo que es una universidad con el modelo como Zamorano? Y es que nuestra misión y nuestro deseo es impactar en las generaciones futuras. Generaciones futuras que pueden ver claramente que este tipo de energía es completamente congruente con una actividad productiva y que se puede integrar de una manera efectiva dentro de lo que es un proceso de producción. Pero que para ellos, si para nosotros fue novedad, para ellos va a ser algo que definitivamente ya va a estar integrado prácticamente en su ADN. Ellos ya van a saber, ellos son los responsables también, nuestra siguiente generación, ellos construirán ese modelo energético sostenible, que nos va a llevar a tener el mismo, a la misma cantidad de recursos, con menos impactos, pero que sobre todo que esas generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que estamos teniendo ahora. Y esta es creo que uno de los fundamentos básicos de que nosotros podamos integrar tecnología de este calibre y tecnología de este tamaño a la par de lo que es docencia. Y lo interesante de Zamorano es, Renato, que no solamente estamos impactando a lo que es la generación de Honduras, sino que tenemos aquí 18 países latinoamericanos representados. Es decir, lo que estos 18 países vienen en este momento a aprender a nuestra institución, lo van a replicar a nivel de Latinoamérica. Y esto definitivamente va a impactar en las siguientes inversiones de energía renovable, que por cierto, este 2016, la energía fotovoltaica encabeza todo lo que es las inversiones a nivel de Latinoamérica. En resumen, en resumen, miren que algunas veces soy atrevido, resumiendo lo que me dice una experta, miren que sí soy atrevido. Nos ha querido decir que estos proyectos reducen esos gases de efecto invernadero que han provocado este calentamiento de la tierra, que han transformado totalmente nuestro clima. Eso es lo que nos quiso decir, si estos proyectos se masifican en todo el país, y si se masifican en todo el planeta, va a cambiar estos climas feos y extremos que tenemos. De eso se trata, de reducir el calentamiento de la tierra a través de reducir los gases de efecto invernadero que generan otro tipo de insumos para la generación de energía. Y si hay formas como aprovechar la naturaleza para generar la misma energía sin esos gases que nos dañan. Definitivamente. Me enamoro de que es docente de aquí, de El Zamorano, y de que es egresada de nuestra universidad autónoma. De todo corazón. Eso me enamora más todavía. Ok. Indúzcame, doctora, a otra interrogante. Pues sería bueno conocer, en el caso de Ronnie Chacón, que es un estudiante hondureño, es un líder de la clase de tercer año también, y del grupo de hondureños, que nos comparte sobre el estudio que él está emprendiendo. Aparte de eso, va en una pasantía externa a Brasil y también va a trabajar con energías renovables en Brasil. Bueno, en cuanto a mi proyecto especial de graduación, mi tesis, se tratará de evaluar justamente el desempeño que tendrá este parque solar durante su primer año de funcionamiento a plena capacidad. Dado que este proyecto es nuevo en un entorno educativo, en una universidad, ese conocimiento todavía debe generarse. Y justamente eso es lo que pretendré hacer con mi tesis. Entender cómo afectan las variables climáticas, la producción energética, para determinar si en realidad es viable estas instalaciones de energía renovable. Porque al final, en eso se resume cualquier inversión. Si va a retornar esa inversión y va a valer la pena todo el esfuerzo y el tiempo que se le dedica para lograr mitigar nuestro impacto a través de cualquier actividad antropogénica. Vamos a ver si te comprendí. Si por esos efectos de los gases estos que han recalentado el planeta, por ejemplo, hay dos semanas de nubosidad aquí, por ese cambio de los climas, se va a reducir la generación de energía de este parque solar. Entonces, tú vas a hacer un estudio si al final con este cambio climático es factible económicamente este parque solar. Exactamente. Muy bien. Invítame durante... Invítame un año para ver cómo le fue, ¿verdad? Bienvenida. Muy bien. Vamos a ver, doctora Laura Suazo. Continuamos con María José, quien estará haciendo un estudio de biomasa para medir, ¿verdad?, el impacto que tiene la fertilización química en un pasto, Penicetum purpurium, que es muy común entre los agricultores y ganaderos en la región, ¿verdad? Entonces, tal vez nos cuenta. María José Oviedo, estudiante salvadoreña del tercer año. Así que, bienvenida frente a frente. Bueno, muchísimas gracias. En el caso de mi tesis o de mi investigación, el objetivo es otra tecnología en energía renovable, pues la encabezada es la energía fotovoltaica, pero la biomasa es la segunda energía con mayor auge o mayor incidencia a nivel mundial. Entonces, la biomasa lo que intenta es aprovechar, por ejemplo, residuos. Se pueden usar residuos agrícolas, así como el pagazo de la caña o caña... O sea, diferentes procesos industriales, etcétera, con los cuales se pueda obtener energía. Entonces, mi tesis va encabezada a cultivos energéticos, que van a ser cultivos que se establecen específicamente para la producción de energía. Y es uno de los que ha tenido mayor auge, porque lo que hace es reducir emisiones a través de... Bueno, dejando los combustibles fósiles y permitiendo que así se pueda disminuir el impacto... Vamos a ver si te entendí. ¿Tú dijiste cultivos? Sí, cultivos energéticos. ¿Experimentar qué otras opciones? Sí. ¿Para generar energía renovable con la biomasa? Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Y tienes que presentar ya ese trabajo cuándo? El otro año. ¿El otro año? Sí. O sea, que no te gradúas si no presentas eso. No, no me gradúo. ¿Qué tal la experiencia acá en el Zamorano? Pues súper bien. La verdad, para mí es una experiencia quizás un poco diferente a ellos, porque me sumerjo en una cultura parecida a la mía, pero un tanto diferente, estar lejos de mi familia. Pero la verdad es que la universidad es la familia. Es simplemente, no solo aprendemos, sino que también nos enseñan a seguir nuestras metas, a seguir nuestros sueños. Cada profesor se convierte en tu mamá o en tu papá o en un mentor. La persona que te hace querer incursar en un área específica. ¿Pero por qué esa nostalgia si estás a tres horas de Santa Rosa de Lima? Pero estoy a ocho horas de mi casa. ¿De dónde sos originaria? De Santa Tecla. ¿De Santa Tecla? Sí. Pero en un carro particular, en un turismito, llegas en cuatro horas, cuatro horas y media a Santa Tecla. He llegado en cinco horas y media. Doctora Suazo. Muy bien, también tenemos a Andrea Albornoz, que es una estudiante hondureña, que está investigando sobre medición de huellas de carbono, que es otra dinámica para medir también emisiones y encontrar soluciones, especialmente en producciones agrícolas. Entonces, Andrea. Andrea Albornoz. ¿Y ese apellido es venezolano o de dónde? Es ecuatoriano. Ah, ecuatoriano. Sí. Ok. Háblanos de lo que te preguntaba la doctora Suazo. Bueno, mi tema es sobre huellas de carbono en el café. Especialmente me enfoqué en lo que es la cooperativa Aruco, que está en Copán. Mi trabajo va a ser lo que es la medición de las emisiones de la generación para producir café oro. Desde el momento que se siembra la plantación hasta el momento que llega a lo que es café oro y se deja en puerto. Entonces, mi análisis prácticamente va a ser comparativo, porque esta cooperativa en el 2012 hizo un estudio sobre huella de carbono. Entonces, a lo largo de estos años ellos han implementado lo que son biodigestores y últimamente lo que son secadoras solares. Eso con el fin de reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Como ustedes pueden contemplar aquí, la idea del Zamorano es lo que he captado desde que comencé con el doctor, con el rector en la mañana. Es un reenfoque que estos jóvenes lleguen a sus países, los que son hondureños, se queden aquí con una actitud de trabajar en cualquiera de las trincheras. Cuando lo hagan, cuando hayan egresado, pensando siempre en cuidar el medio ambiente. En cuidar el medio ambiente. Generar riqueza, pero cuidando el medio ambiente. Porque eso de generar riqueza, destruyendo el medio ambiente, es arruinar la calidad de vida del planeta y por ende la calidad de vida de nosotros, los que habitamos el planeta. Definitivamente, Renato. Así es, ¿verdad? Nosotros estamos enfocados en este momento, no solamente en el tema de implementar tecnologías renovables como la que estamos viendo en el Parque Solar, sino también de aprovechar los recibos para generar energía. Este es un siguiente enfoque que nosotros estamos desarrollando a través de tecnologías como lo es el biogás. Esto nos reduce no solamente las emisiones que estamos generando, por ejemplo, con el tema de los desechos y los desechos que no se controlan, sino que además reducimos el impacto ambiental de lo que son los efluentes orgánicos y transformamos ese efluente orgánico en una fuente de energía que podemos integrar en una actividad productiva. Muy bien. Nosotros. Muy bien. Doctora Laura Suazo, fíjese que el rector se puso a hablar hace algunos minutos enviándonos un mensaje a todos de que debemos cuidarnos, debemos alimentarnos bien, no debemos comer alimentos que nos provoquen daños a los organismos, que debemos ser cuidadosos con no botar el plástico a las calles, a las carreteras, los botellones plásticos, que debemos cuidar nuestro medio ambiente. Presidente, usted como directora del Departamento de Ambiente y Desarrollo, ¿cuál es el mensaje toral, básico, contundente a la población de Honduras? Renato, qué buena pregunta la que nos hace usted, y mire, es la pregunta del millón. Realmente, para poder cambiar en esa parte necesitamos un cambio de conducta, de actitud, ese es un cambio radical en la forma de pensar de los hondureños. Le comparto que en este momento tenemos unas tres semanas de estar diferentes instancias, tanto públicas, privadas, organizaciones de desarrollo, y hasta profesionales comprometidos con el tema de educación ambiental, respondiendo a una invitación de la Comisión Nacional de Educación, que se nos pidió a Zamorano rectorar lo que es la primera propuesta de política pública en educación ambiental y para el desarrollo sostenible de Honduras. Puede imaginarse, primera vez en Honduras, hubo un convenio internacional hace unos 38 años, cuando todos los países se comprometieron en establecer estas políticas y operativizarlas. Honduras estamos 38 años atrasados en esa parte, pero vamos a decir, vamos a recuperar ese tiempo, estamos trabajando tanto en la educación que tiene que ver con la educación formal, desde lo que es todo el sistema educativo de prebásica, básica, media, la universidad, por supuesto, eso es lo formal. Pero aparte hay todo un sector de educación informal también, donde estamos trabajando con entidades como Info, por ejemplo, y también con EANFO, que es una comisión también nacional de educación formal de Honduras, pero también hay una educación que es la no formal, y a esa también me quiero referir. Es aquella educación que no tiene que ver con centros de estudio, ni con programas rigurosos, ni memorísticos, ni de pruebas, tiene que ver con la conciencia de ser ciudadano, de respetar, de tener valores, de querer y amar esta patria. Y cuando hacemos eso, comenzamos con querernos nosotros y por lo tanto el entorno. Entonces, en Zamorano estamos apoyando, trabajando, como he dicho antes, también representamos una, voy a decir, comisión, coalición de 20 universidades en Honduras, que tenemos alguna carrera, enseñamos carreras relacionadas con ambiente y desarrollo, y también estamos trabajando por esta parte. Yo creo que en ese tema que usted menciona, tanto es un cambio de conducta, de actitud, y eso no es necesario ir a la universidad, eso lo aprendemos desde chiquito, y cada uno de nosotros lo va reafirmando y reafirmando en lo que hacemos. Y también hay otros elementos, ¿verdad?, que en otra ocasión deberíamos de abordar también, cómo encontrar negocios a lo que nosotros llamamos basura, pero son...